Como si fueran dos estrellas de cine, así llegaron Carlos y Cristina, los nombres ficticios a los que responden los dos actores que vivirán durante una semana en el escaparate de una conocida tienda de muebles del centro de Zaragoza como reclamo publicitario. Pues porque compramos los muebles antes que la casa y no teníamos, la hipoteca era muy cara y no teníamos piso y entonces pues bueno, pues la OCA nos ofreció el venir a vivir aquí al haber comprado los muebles y nos han ofrecido estar una semana aquí en el escaparate. Y luego poder llevarnos los muebles. Claro y cuando tengamos ya nuestra casa de verdad que esperemos que sea pronto. Con el guión bien aprendido, los dos actores esperan convertirse en el mejor reclamo para el público, en una época de crisis en la que como en casi todos los sectores, la venta de muebles no vive su momento más álgido. A ver, a mí me parece bien porque para atraer a la gente y pues para que vean la tienda y todo eso bien, pero lo que no estamos de acuerdo es que sean, bueno yo por lo menos que sean actores. Con argumento de por medio o no, los zaragozanos podrán disfrutar durante una semana del escaparate más indiscreto. Todo sea por ahuyentar la tan manida crisis.